La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el denominado Plan B de Reforma Electoral que recibió este mismo jueves desde la Cámara de Senadores. Entre las disposiciones generales que se mantuvieron en el dictamen, se encuentra la posibilidad de que los partidos políticos ahorren el remanente de su financiamiento público para utilizarlo en el siguiente año fiscal o en procesos electorales futuros. También se determinó que el ejercicio periodístico no esté sujeto a limitación previa o medidas cautelares por parte de la autoridad electoral. Y entre otras cuestiones, también impide al INE multar a partidos políticos que no verifiquen su padrón electoral. El gobierno de la Ciudad de México regaló más de 33.000 metros cuadrados del vivero de Nezahualcóyotl, ubicado en Xochimilco, a la Guardia Nacional donde se pretende construir un cuartel. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Capital, este es uno de los viveros más importantes de la Ciudad de México, pues ha permitido plantar más de 32 millones de árboles y plantas por toda la ciudad, además de permitir la creación y rehabilitación de 16 parques, beneficiando a 6.3 millones de habitantes. Twitter suspendió el jueves las cuentas de algunos periodistas que cubren a Elon Musk, incluidos reporteros de The New York Times, The Washington Post, CNN y otras publicaciones. Esta decisión se dio luego de que Musk decidiera vetar permanentemente una cuenta que rastreaba los vuelos de su jet privado utilizando únicamente datos públicos. Esto también llevó a Twitter a cambiar sus normas para prohibir que otra persona pueda compartir la ubicación de alguien sin su consentimiento. Yo soy Aleías de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.